Hoy que me encuentro tan lejos entre gentes y acentos ajenos La nostalgia de mi siempre era, mi familia y mi pueblo yo anhelo Porque toca me encuentro muy lejos y por eso me siento maluco Porque toca yo escucho flamencos, pero quiero escuchar mis bambucos Hoy que me encuentro muy lejos, quiero cantarle a mi patria Y aunque me ronde en castillos, añoro más mis montañas Aunque tenga noble ancestro, yo sigo siendo quimbaya Y con telas de castilla seguiré haciendo mi ruana Y teniendo noble ancestro, yo sigo siendo quimbaya Y con telas de castilla voy cosiendo aquí mi ruana Entre papa y paella, siento el saborcito paisa Y cuando tomo sangría, quiero aguardiente de caña